Desde el amanecer Cuánta gracia puedo ver Tus milagros por doquier Eres tan grande, eres tan fiel Me has salvado una y otra vez Nada se puede comparar Millones de aleluyas Nunca alcanzarán Por tu gracia y tu majestad Tu amor y tu bondad De la tierra hasta el cielo Siempre exaltado tú serás Mi corazón te canta Millones de aleluyas Derrotaste a la muerte Para rescatar mi ser Y en tu victoria está mi fe Eternamente eres rey Millones de aleluyas Millones de aleluyas Nunca alcanzarán Por tu gracia y tu majestad Tu amor y tu bondad De la tierra hasta el cielo De la tierra hasta el cielo Siempre exaltado tú serás Mi corazón te canta Millones de aleluyas Por siempre Por siempre Por siempre Si me encuentro en las sombras Tu luz brillará Tu luz brillará Cuando me siento débil Aliento me da No me has olvidado Me he abandonado Aquí estás Y en tu humilde Y mi alabanza Cantaré Millones de aleluya Nunca me alcanzarán Por tu gracia y tu majestad Tu amor y tu bondad De la tierra hasta el cielo Siempre he exaltado tus héroes Mi corazón te canta Millones de aleluyas Millones de aleluyas Millones de aleluyas Millones de aleluyas